Ah, no tiene solo, viene acompañado de su gran y bien amigo, Bob McGill. Cuidado con los brazos, con los comisores, esos de las manos. Con los brazos, con los brazos, con los brazos. Cuidado, cuidado. Cuidado, con los brazos. Con los brazos, con los brazos. Bien, bien, pará. Vos, ponés más armas. ¿Tiene más armas vos? Claro, vos sabés que es eso, vos. Tiene más armas que nada más. Ah, no sé, no sé si tiene más. La tiene más a la vista, ¿sabes? Muy bien, muchas gracias. Gracias, gran aplauso. Gracias, gran aplauso. Gracias, gran aplauso. Gracias. Lo pueden seguir a Rodrigo en sus redes sociales como Fibra Cuántica. Gracias, gran aplauso. Gracias, gran aplauso. Gracias, gran aplauso.